¡Bravo, chicas! ¿Qué tal ha sido? ¿Cómo vamos con esto? ¡Sí! Son las calles en esa reina Es el rico que te va a gustar ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo, chicas! ¡Bravo, chicas! ¡Bravo, chicas! ¡Bravo, chicas! ¡No! ¡Vev a que no te써! ¡Vev a que no te Americano! ¡No tevidia. ¡Viene la noche, pero antes! ¡Ven a lo mejor! ¡Ven a lo mejor! Capitamos 어� la realidad Capitamos�� Capitamos Capitamos Hola, bravo! ¡Bras Truces! ¡Este 130, 100, 100, 100! ¡Señor, estés, tiros, tiros a mí para! ¡Señor, estés, tiros a mí para! ¡Señor, estés, tiros a mí para! ¡Bravo, estés, tiros a mí para! ¡Suscríbete al canal!